¡Hola, mi gente! ¿Cómo se siente cuando viene una tormenta y en las noticias dicen que mañana no hará clase ni trabajo? ¿Cómo? No tan solo eso, sino también lo brutal que se siente ir al supermercado y comprar municiones para cuando llegue el evento. Municiones que no son más que salchichas carmelas, galletas de polsuda y el resto en ron y cerveza. Y mientras esperamos nos entretenemos viendo a las personas mayores peleando por quién sabe más sobre la trayectoria del huracán o del evento atmosférico que viene para la isla. Eso va a entrar por Fajardo como Hortensia y nos va a jajar por medio. Mira este morón, Hortensia no entró por Fajardo y ya tú verás que eso va a entrar por caja de muertos. Te lo tengo dicho a ti, va a entrar por caja de muertos y va a virar justo en Mayagüez. Va a virar justo en Mayagüez para el Capitolio. Para el Capitolio y se va a llevar a todos los políticos de esta isla. Sí, también los mismos chistes viejos que escuchamos cada vez que llega una tormenta. ¡Mera! ¡Clávate bien! Si necesitas ayuda me avisas. ¡Eh! ¿Ya te clavaste? ¡Que viene el huracán! ¡Pues sabes, por si acaso, eh! ¡Ja! 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 ¡No! Por eso, querida madre naturaleza, ¿qué está pasando contigo? Sí, ¿por qué ya no nos tomas en consideración como antes? ¿Qué hemos hecho para merecernos esto? Permiso, dando jiversa, dando jiversa. Ok, continuamos. Y ahora con esto de las redes sociales es otra cosa. Sí, porque ahí es donde abundan los reporteros guanabí de toda la isla. Y los que se ponen a echarme el fiero de los bacalaitos que están haciendo en sus casas. O del corillo jugando dominó. O peor aún, suben fotos de la vecina rubia que tienen ellos mojándose en la lluvia mientras pasa el huracán. ¡Loco! ¡No suban fotos así! Suban videos, suban videos, ¿sabes? Para no tener mejor... Un video es mejor que una foto. Y si malos son esos, peor son los que les da con tirarme por Snapchat. Que de hecho me ponen a Snapchatear cuando les dé la gana, porque yo tengo Snapchat. Estoy juckeado con Snapchat, yo sé. Estoy juckeado, estoy juckeado. ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡No estoy juckeado con Snapchat! Alex Díazade en Snapchat. ¿Y saben por qué son malos de Snapchat? ¿Saben por qué son malos? Sí, porque se ponen a enviarme videípos de las rubias que se encuentran por la calle sabiendo que yo soy medio morón y se me olvidan las cosas. Y los videos se borran una vez yo los vea. ¡Ah, mano! ¡Súbalo en otro lugar! O sean videos así, no me los envíen por Snapchat porque se moja. ¡No me da tiempo para hacerle un printscreen! ¡Avísenme por lo menos antes! Y por último. Oh, querido Gonzalo. Ya sé que no te atreviste a pasar por nuestra isla. Y quizás es porque le tengas miedo a la vampy de Laja. A Giovanni Vázquez. O a Mr. Cancane. Cancane, quiero Cancane. Cancane, quiero Cancane. O quizás todavía no quieres tumbarle el rejón que hizo mi vecino en el cual guarda la máquina de cortar grama la que utiliza todos los sábados a las 7 de la mañana y no me deja dormir. Puede que sea eso. Pero eso no es lo más malo. Lo más que me molesta de todo el engaño que nos has hecho y no haber venido a la isla fue el hecho de que por tu culpa un día como hoy tuve que ir a trabajar. ¡Susano de eso! Esto no te lo perdono jamás. Dios quiera y sigas dando vueltas y vueltas toda tu vida y jamás encuentres esa tormenta que te vuelva loco y te quedes jamón por el resto de tu vida. Invita a Dios y venga un tornado y también se lo lleve el jedao. Un tornado, da vuelta el tornado. Se lo lleva enredado. El tornado se lo lleva enredado. Se lo lleva. Bueno, gente, hasta aquí el video de esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden, subo videos todos los martes puntual. Digo, si no es que la computadora le da con escracharse otra vez. A las 6 de la tarde. Todos los martes. Dale like, suscríbete a mi canal de YouTube. También me puedes seguir en Facebook y en Twitter que aquí están los links. Oh, 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 espérate. Tengo Snapchat. Tengo Snapchat. Hello. Tengo Snapchat. Así que me puedes seguir en Snapchat. Si tienes la aplicación de Snapchat, estoy jugando con Snapchat. Mi username es AlexDiazAD. Ya lo sabes, me puedes seguir. Me puedes seguir y me, 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 me nachatean. Me nachatean. Los veo el martes que viene. Los quiero. Bye, bye.